Yo creo que hoy esto de baloncesto no tiene nada que ver con baloncesto. Esto es de primer minuto impotencia, impotencia que llega después a frustración y esta frustración que después llega a bajar concentración y pararse creer en sí mismos. Porque muchas cosas que pasan ahí pasan por razones lógicos y hay otra que pasa simplemente porque no lo creemos a momentos como bandejas o tiros o cosas tan fáciles que estamos haciendo, no lo estamos creyendo y nos pasa esto que nos está pasando. ¿Dónde es salida de todo esto? Pues salida es primero recuperar esto que teníamos hace tres o cuatro semanas, recuperar cuánto confianza en nosotros mismos y cuánto juego. ¿Cómo se va a recuperar esto? Pues se va a recuperar primero con trabajo y después intentando reforzar el equipo. No, yo no estaría de acuerdo contigo. Yo creo que todo partido, no 10-15 minutos. Pero bueno, nosotros tenemos problemas a anotar desde el primer minuto. Nosotros no queremos, no quiero equivocarme de números y de tiempo, pero desde el primer minuto 10 minutos que anotamos un punto, dos puntos. Solo tenemos problemas a anotar. Cuando tenemos problemas a anotar nos está afectando en defensa, que no debía, que no debía afectar nuestra defensa. Debíamos separar esto y estar sólidos y duros atrás, a pesar que no podemos meter canasta. Si podemos nosotros hacer mejor con esto, yo, vamos, cuando era jugador y cuando soy ahora entrenador, yo siempre también cuando se hacen cosas muy bien, yo siempre pienso que se puede hacer algo mejor. Nosotros que podemos hacer algo mejor con trabajo, pero más que todo trabajando en confianza de gente, yo creo que sí. Pero es claramente que en últimas cuatro semanas nosotros somos otro equipo. Y vosotros aquí que estáis todos los días sabéis qué pasó en las últimas cuatro semanas. Así, con esto que tenemos, sí, podemos hacerla un poquito mejor y necesitamos hacerla. Pero no creo que es solución. Nosotros necesitamos buscar reforzarse. Porque como no lo reforzamos, vamos, meternos en unos líos muy grandes. Por eso estoy diciendo, tú para dar una asistencia hay que meter canasta. Como no metes canasta no se cuenta asistencia. A pesar que tú puedes hacer todo lo que debes hacer. Lo siento, lo siento y truplite, de verdad, de próxima semana no quiero ni hablar. Porque tenemos una semana ahora de infierno, donde hay que recuperar equipo, donde hay que volver, donde hay que buscar manera como sea. A mí no me preocupa Rival. A mí me ahora preocupa mi equipo, me preocupa a nosotros mismos. Yo creo que no es una final, porque no es final de liga. Vamos. ¿Cómo necesitamos? Antes explicaba a tu compañero que primero necesitamos hacer análisis qué se puede hacer ahora mejor. Necesitamos trabajar más que todo en confianza de gente, porque yo creo que hay muchas cosas que pasan por impotencia, que llega a frustración. Y como última cosa, hay que moverse más fácil decir que hacerla. Hay que moverse más rápido que podemos para hacer fichajes. Quiero poner claro que no es que nuestro sponsor y club no han puesto recursos para que pudiéramos hacer esto. Que no quiero, vamos, no me voy ahí. Recursos hay, estamos buscando refuerzos, pero en este momento no podemos encontrar nada que a nosotros podía ayudar. No, yo creo que no. Yo creo que nosotros, desde que teníamos una semana difícil, antes que Luca se fue de equipo, yo no puedo quejarme de ningún entrenamiento que estamos haciendo. Y vamos, puede ser que no es objetivo. Por esto hay gente a mi alrededor que son asistentes, que estoy director deportivo, que hay gente que está todos los días. Y todos estamos coincidiendo que entrenamientos, cuánto actitud siguen buenos. Pero vamos a ver. Otro día también con alguno de vosotros hablaba de una cosa. Nosotros en entrenamiento estamos entrenando todos los días con cuatro juniors. Que claramente no es misma cosa atacar en el entrenamiento o defender un junior de una calidad y llegar al partido y hacerle contra otro tipo de jugador. Que quiere decir, en últimos cuatro semanas, por baja que tenemos, bajó también el entrenamiento. Cuánto calidad, cuánto esfuerzo, no. Yo siempre doy mensaje cuando salgo de vestuario, mis palabras son siempre las mismas. Y esto es, pasa que pasa, por bien y por mal, hay que ser equipo. Hay que ser equipo cuando se gana, hay que ser equipo cuando se pierde. Que quiere decir, yo siempre estoy pensado que unidad dentro de equipo y es más importante que todo. Nuestro equipo, yo creo, tiene unidad y yo simplemente necesitamos buscar a manera cómo trabajar más refuerzo mental, de confianza de los jugadores. A pesar de todas otras cosas que podemos trabajar tácticamente o técnicamente. No, árbitros no tienen nada de ver con esto. Yo creo que simplemente cuando cosas se van mal, todos un poquito suben a barco. Pero yo creo que árbitros no tienen nada de ver con nuestro mal juego. O por resultado de final de partida. Puede ser. Todo es posible. Todo, todo, todo puede ser. Pero estoy diciendo, yo simplemente estoy razonando muy básico. Hacia cuatro semanas estamos hablando de una cosa. Hacia cuatro semanas yo lo decía siempre. Tenemos problemas con defensa. No estamos defendiendo. Metíamos 80, 90 canastas. Pasó algo en últimas cuatro semanas que no llegamos a 60 puntos. Si sumáis dos jugadores que no fallan, son 24 puntos. Vale, vamos a traer uno o dos nuevos que no son 24 puntos. Pero todo esto, si tú aguantas así una semana, es una cosa. Pero semana después, semana se va. Y después también jugadores empiezan a sentir esto día a día. Tú me oíste última vez que yo decía sobre gente, entra en pabellón, paga una entrada y puede hacer acción que quiere dentro de leyes de España. Que quiere decir, todo esto que está dentro de leyes, esto puede hacer. Es decir, ellos pagan entrada y están permitidos demostrar que no están contentos. Pero yo que soy profesional de este deporte, desde 14 años no puedo tomar decisiones ni preocuparme por esto que dice afición. Porque después me afecta emocionalmente y no estoy tomando decisiones con cabeza clara. Por esto ellos son afición y yo soy profesional de baloncesto. Primero, debo decir una cosa. Yo de verdad lo siento por qué a afición se lo está pasando así. La verdad lo siento. Pero a afición también debe saber, estamos situación donde estamos, estamos buscando manera para salir de esta situación. Y queremos seguramente todos en este vestuario, quieren hacer lo mejor que posible. Primer día, cuando yo creo que tenemos a alguien en este vestuario, o que el club piensa que tiene entrenador que no está empujando 100%, se va a hacer algún movimiento. Pero hasta este momento, yo creo que todo vestuario, todo equipo, todo equipo técnico, está por detrás y estamos empujados en la misma dirección. ¿Cómo vamos a hacer este cambio? Pues decía antes, cambio no va a llegar solo por fichajes. Porque fichajes también, cuando le metes, son dos jugadores nuevos que deben acoplarse. Pero yo creo que sí, seguramente va a ser un empuje mental y cuánto confianza para el resto de equipo, cuando nos vemos más reforzados que podemos mejor competir. ¿Esto que preguntaste? Vale. Vale. Gracias.